Ganar en diversidad de renglones exportables constituye un imperativo en las empresas ascriptas al Ministerio de la Industria Alimentaria en Santi Espíritus. En ese sentido, el vicepresidente del Consejo de Ministros, Jorge Luis Tapia Fonseca, instó a los directivos a explotar las reservas que aún quedan en el sector pesquero, las fábricas destinadas a los productos cárnicos, conservas, lácteos y bebidas. En el Consejo de Cooperación de la Industria Alimentaria en el territorio participaron además la primera secretaria del partido, David Pérez Martín, y la presidenta del Poder Popular, Teresita Romero Rodríguez, donde fueron chequeados aspectos como las inversiones necesarias en aras de producir más. Las empresas pesqueras en Santi Espíritus forman parte de los sectores con amplias potencialidades para el crecimiento de las exportaciones. En el caso de la acuicultura, es vital la obtención de alevines de todas las especies, en lo fundamental la tilapia y el pesclaria, para su comercialización en divisas. Por su parte, en la empresa de producciones lácteas Riosasa, se trabaja en la obtención de varios tipos de quesos con destino al sistema del turismo, y se incluyen nuevos alimentos como el merigur, elaborado con base de suero de leche. También el vicepresidente del Consejo de Ministros, Jorge Luis Tapia Fonseca, argumentó sobre la posibilidad real de aumentar el salario de los trabajadores del sector de la industria alimentaria a partir de mayores producciones. En Santi Espíritus, Norma Concepción, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.